Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotras. Se me cae el pinganillo. Voy a ver si os hablo de Ebla, que fue no solamente la primera biblioteca de la que se tiene noticia, sino también el lugar donde aparece el abecedario, Ebla y Ugarit. Reciente, porque todo aquí nos movemos hace miles de años, y entonces es como un terreno pantanoso, porque, como he dicho, la arqueología siempre son aproximaciones, y la historia es un discurso que siempre estamos rehaciendo, un discurso en el que todos llegamos a un consenso, pero con el tiempo hay adelantos de tecnología, como ha podido ser la genética, etc., y muchas veces donde digo, 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 bueno, vamos con Ebla. Recientes excavaciones lo que pasa es que muestran que los cananeos poblaban Siria ya en el tercer milenio antes de Cristo, y posiblemente eran descendientes de otros habitantes, que eran los protocananeos, que serían el pueblo senita más antiguo conocido. posiblemente de ellos emergen lo que más adelante son los fenicios, lo que conocemos como fenicios, que es a partir del primer milenio, pero que antes eran cananeos, y los hebreos. Su origen todavía es un misterio, es una incógnita, y es posible que fueran autóctonos. La ciudad de Ebla, que está en Mesopotamia, que se estoy diciendo que seguramente sería la primera biblioteca de la que tenemos noticias, hoy se llama, tiene un nombre árabe, Tel Mardik, fue descubierta en 1946 por un equipo de investigación del arqueólogo italiano, el profesor Paolo Matiz, de la Universidad de Roma, a cuyo cargo sigue hoy las investigaciones, continúan haciendo porque aquellos no se lo acaban, entonces hay que decirlo, tengo una garganta más torcida que a derecha, debe ser que estoy yo también torcida. Bueno, los arqueólogos siguen en la brecha y siguen dándonos buenas noticias, siguen dándonos alegrías, porque la historia trabaja a partir de esta fuente que se encuentra, bueno, y las fuentes escritas también, pero estos tan antiguos se han encontrado tablillas, ahora os lo contaré. Se localizan a unos 55 kilómetros de lo que es Alepo, esta ciudad que ha sufrido hasta hace poco la guerra de Silla, que era un fuego cruzado. Abarca una extensión de unas 55 hectáreas aproximadamente, son todas aproximaciones, que convierten en uno de los mayores centros urbanos de la antigüedad, antes del nacimiento de Cristo, bueno, son varios miles de años, y todo lo que tenemos mucho, no todo, pero casi son conjeturas. Muchas de las ciudades sirias tuvieron su razón de ser gracias a la actividad comercial que despliegan con madera, metales, manufacturas, productos agrícolas, y posibilitadas sobre todo por su situación estratégica, situación estratégica geográfica. Los niveles arqueológicos de Tel-Malik, donde la actual Hebla, se puede decir, la actual, no, la antigua Hebla, se puede definir desde lo protohistórico, Mardik 1, entre el 3500 y 2900 a.C., hasta el romano tardío y bizantino, con Mardik 7, ya sabéis que los arqueólogos aquí en España están prohibidos, digamos, con detectores de metales, porque si no, se cargan, estos pseudo-arqueólogos, se cargan estratos cuando van a atrapar una moneda o van a coger lo que consideran un tesoro, ¿no? Y bueno, entonces cuando excavan, siempre hay estrato, y cada estrato pertenece a una época histórica, y cada estrato nos da información. Entonces, con Mardik 7, hasta el siglo VII, después de Cristo, los niveles de mayor interés de Ebla son Mardik 2B2, aquí os estoy contando, como si fuéramos arqueólogos, que cubren, según Paolo Matí, que Matí tiene un apellido francés, aunque es italiano, el periodo, llevan años estudiándolo, investigándolo, desde los años 40, el periodo que va de 225 a 2000 a.C., no, de 2250 a 2000 a.C., y Mardik 2 a.C., 2500, donde se han hallado la mayoría de, porque ahora os contaré, las cosas que se han hallado son sencillamente, ni ellos mismos se lo creían, la mayoría de las tablillas, miles de tablillas, que nos dan una información maravillosa, porque además, cuando estas tablillas de barro cocido se quema en lugar, pues se fija ese barro, se seca, y permite que dure miles de años, como ha pasado en estos, pues, 5000 años, de nada, bueno, con itinerarios, vocabularios, transacciones, comerciales, todo esto viene en las tablillas, os recomiendo el arqueológico de Estambul, porque es excepcional, y con menciones de la tierra de Canadá, de las ciudades cananeas, etc., Ebla, la ciudad de la que os estoy hablando, aunque creáis que no, llega a constituir, en los últimos siglos, de este milenio, la capitalidad, de un gran reino, totalmente semita, y algunos autores, lo que pasa, es que hablan, del imperio, cuya historia va a ser desvelada a medida que prosiguen las excavaciones, prosiguen nuestros arqueólogos, aquí dándonos alegría, y el desciframiento de las tablillas de su archivo. Hacia el 2500 a.C., Ebla era absolutamente un estado que comprendía parte de la ciudad, os tengo que hablar también de Jerico, la actual Siria y el sudeste de Turquía. Estos son ciudades de estado que no, el desastre de estas ciudades que no se ligaron entre ellas, porque después tuvieron enemigos más poderosos y se los comieron vivas, como pasó a Ebla, la quemaron entera. Este reino y era un lugar pujante, como le pasó también a Ugarit. Este pujante, rico económicamente, intelectualmente, etc., nada, se las comieron. Este reino y después le tocó a Biblos, a Sidón y bueno, la última fue Tiro. Este reino era seguramente Ebla, el mayor centro cultural de la época y comercial de entonces. La población de Ebla lo que pasa es que fue una civilización que estableció archivos estatales y constituyó bibliotecas y registró contratos comerciales de forma escrita totalmente entre diferentes partes, relaciones contractuales, rivalizando con las ciudades de la Baja Mesopotamia. La ciudad lo que pasa es que ejercía su control político sobre una extensa área y que tenía tantos comerciales con lugares, o sea, tenía relaciones con lugares muy apartados del planeta, incluyendo Ur, cerca del Golfo Pérsico, Asdod y Laquís, que estaban en el sur de Palestina, Acaba, en el Mar Rojo, Canish, en Asia Menor, Ninive, os estoy diciendo las ciudades con las que tenía relaciones comerciales, Ebla, y también Asur. El poderío, se acuerda, yo siempre me sale Asur y Ninive por la Biblia que he leído, el poderío político lo que pasa es que llegó a alcanzar, se evidencia en textos con un tratado en el que se establecen las condiciones de intercambio comercial y protección de los súbditos en la zona controlada por Ebla, sobre Asur, en el que el rey de Ebla es el que tiene poder dominante. Bueno, en Ebla se distinguen dos partes, la acrópolis de superficie blanca y rodeándola y la ciudad Bajar que es la que está por la otra parte. La acrópolis tiene como varios palacios y el gran palacio real, mientras que los otros dos últimos están todavía por descubrir, o sea, por descubrir no por excavar, sería la palabra, que también es por descubrir, ¿no? Porque eso supone tiempo y yo diría que generaciones inversiones también importantes porque investigar es caro, antes y ahora, investigar es llorar, que decimos aquí en España, la ciudad baja por la poca inversión que se hace, la ciudad baja de Ebla está a su vez dividida en otras cuatro sectores arquitectónicamente no, o sea, heterogéneos, llamados por los excavadores italianos, barrio principal, barrio secundario, barrio terciario, barrio cuarto, coternario, no sé cómo se dice, respectivamente, y que corresponden a las cuatro puertas de acceso a lo que es la ciudad intramuros, bueno, barrios de alguna manera conectados con los templos más importantes, pasaba como aquí en España, ¿no? Cuando llegan, la conquista, pues la mezquita las convierte en, ¿cómo se dice? en iglesia y a su vez estas iglesias tienen jardines, huertas, en fin, que si no me voy ahí, me voy a hacer digresos, esto, lo que pasa es que estos templos que tienen en Ebla están dedicados a los dioses más importantes, que son, tienen una galería de dioses bastante amplia, Dagan, Reshnef, Zipin, e Istar, y ustedes la habréis oído bastante, Ebla es junto a Ogarit, una de las ciudades genicias donde se inventa el abecedario, el abecedario que luego va a ser la base del resto de abecedarios, desde el ALEF, el abecedario obreo, el abecedario griego, etcétera, o sea, es la base de todo, que yo creo que emerge de demandas de, ¿cómo se dice? Contabilidad, teneduría, acaban buscando un sistema en el cual se pueden comunicar, primero empiezan siendo, digamos, signos jeroglíficos y acaban siendo, digamos, más abstractos, por decirlo de alguna forma, bueno, hay miles, en la biblioteca de Ebla, hay miles de textos económicos, políticos, religiosos, jurídicos, tratados internacionales e informes militares, hay de todo como en la viña del señor, y bueno, se solapan unos con otros y tal vez, bueno, se solapan porque claro, fue atacada, incendiada y me imagino que se generaría un caos por parte de los atacantes, como había caído de los estantes, se desplomaron cuatro mil, hace cuatro mil trescientos años, las tablillas que se han encontrado, que han encontrado estos italianos, varían, ahora mismo están también trabajando con gente del lugar, varían tamaño entre los cinco y los treinta y cinco centímetros, chiquititas, muchas aparecían perfectamente conservadas, otras estaban rotas en cientos de fragmentos que podían ser cuidadosamente pegados y que además lo han hecho los arqueólogos, ordenado para su posterior restauración y además lo hacen con resina y transparente y se quedan perfectos y para su traducción se han encontrado 114 tablillas con alfabetos arcaicos que se relacionan es que se relacionan por supuesto lenguas semíticas en diferentes lenguas exopotámicas que utilizaban los caracteres cueniformes como por ejemplo o sea como medio de expresión escrita los sumerios los acadios etcétera uno de estos vocabularios contiene casi mil palabras traducidas y tiene 18 duplicados del mismo están realizados por alumnos de la escuela de escriba porque pensé escriba era un oficio que no solamente costaba años de aprender y después que tampoco te aseguraba un súper buen puesto de trabajo te aseguraba un puesto de trabajo pero normalmente la escribanía se le daba bueno como era parte del aprendizaje de los escriban hacer tablillas la edición de los textos comenzó en 1982 y en la actualidad existen 10 volúmenes publicados de todo lo que han encontrado ahí 10 volúmenes contienen varios cientos de textos completos y cerca de un millar de fragmentos en la más pequeña de las dos están los documentos eran caracteres económicos como he dicho el tema de contabilidad es algo necesario en toda la época en la esas eran las tablillas más grandes pero de todas formas hay tablillas con temas religiosos temas administrativos temas legales temas históricos temas lingüísticos hay tablillas para gustos colores hay montones de tablillas hay miles de tablillas y no sabéis lo que se seguirán encontrando lo que pasa es que van de manera es que me pico un ojo de manera progresiva porque es claro se harán campaña en los veranos bueno en una de las zonas de estancia del palacio se encuentran los archivos que constituidos por más de 1.500 tablillas con unas dimensiones que oscilan entre que va de los 5 a los 35 centímetros fue este profesor el petinato que lo descifró absolutamente acuñando el término de escritura heblaíta entre ellas lo que pasa es que se hayan textos como se ha dicho económicos administrativos religiosos documentos diplomáticos al ser hebla un lugar que es de encuentro de una amplia red de comunicaciones porque la gente se movía más de lo que nos podemos imaginar hoy día era digamos un lugar de cruce de diferentes como se dice diferentes una red de digamos de distintas comunicaciones interregionales bueno hoy día los restos de los palacios son visibles absolutamente la casa es el elemento utilizado por los actuales conservadores la cal para la erección de la estructura urbana porque se puede decir que la situación actual de las ruinas obligan es que 5.000 años obligan bastante al uso de la imaginación para ver qué es lo que había me imagino que sacaran el negativo esa ciudad de estado fenicia que es lo que había junto Ugarit y Mari que tiene su primer signo de ocupación del de 3.000 años antes del nacimiento de Cristo o sea 5.000 años el lugar como Ebla o Mari Astarté ya era objeto de culto en esta época hacia el tercer milenio antes de Cristo y a partir del primer milenio se convirtió en la principal diosa fenicia Dragón y Shun ya no es dragón es Dagón y Shun ya se conocen como los dioses de Ebla en la época en la antigüedad Dagón era el dios de la agricultura y objeto de culto absolutamente desde muy antiguo el tercer milenio antes de Cristo en Tutul también fue ampliamente venerado en lugares como Ebla después está otro dios que se llama Reseth me hace mucha gracia el nombre de los dioses que es probablemente de origen sirio hay un sincretismo que para qué ya que era conocido y adorado por los fieles desde el siglo III desde el tercer milenio en Ebla después la práctica de sacrificio era entendida se sacrificaban niños pero lo que hacían es que si yo tenía que sacrificar mi hijo pues sacrificaba al hijo de mi ¿cómo se dice? de mi esclavo mi niño no se salvaba había que sacrificar al primogénito era una práctica bastante común y a mediados del siglo III del tercer milenio en Ebla aquí ya se realizan sacrificios infantiles durante el Isisac o la fiesta de la consagración que era bueno la Biblia lo que pasa es que ya ya está contando esta historia en el libro del pofeta Jeremías arrepentidos del antiguo tratamiento era tremendo cómo se practicaba el reto del sacrificio de menores bueno esto también se ha dicho de los fenicios perdón de cartago y después se ha visto que en el tofet solamente hay niños que tienen que han nacido antes de tiempos prematuros o que han nacido muertos etcétera pero en este caso pues por lo visto sí estos textos bíblicos lo que pasa es que también hacen alusión a los lugares donde se llevan a cabo los actos de sacrificio en unos recintos a cielo abierto con un altar un ara al aire libre y un lugar muy sagrado en el que son que son denominados tofet en término hebreo que significa lugar para el fuego aunque alguna otra fuente lo que dicen significa lugar del holocausto no lo sabremos lo que pasa es que se localizaban fuera de lo que eran las ciudades esto hay que decirlo la biblia hace mención a a estos lugares de sacrificio y si tenemos en cuenta autores pues antiguos como Diodoro de Sicilia en determinadas situaciones pues la gente importante de la comunidad sustituía a sus hijos por lo de los esclavos con mucha vergüenza que ofrecían al dios del sacrificio después hay otro dios que se llama Reser que era en Aibla que era el dios guerrero poderoso dotado absolutamente de la capacidad divina de aniquilar y provocar ingentes calamidades lo que la hacía que fuera muy respetado y a la vez temido siendo por ello objeto de gran veneración esa divinidad probablemente de origen sirio ya era conocida y adorada por los fieles desde el siglo III desde el tercer milenio antes de Cristo en Ebla donde existían numerosos santuarios levantados en su honor su culto traspasó fronteras llegando a tener gran prestigio en lugares como Egipto sobre todo en tiempos del faraón Amenofis II que acabó como se dice asimilando al dios Bontou que era el dios de la guerra egipcio y en las diversas representaciones de Reser que han pasado han llegado hasta nosotros pues aparece frecuentemente asociado a una iconografía que es plenamente guerrera y en actitud que es como muy combativa es algo lógico si tenemos en cuenta que que hacían los enemigos se mostraba cruel y vengativo este dios y ha sido atentivo los escritos del antiguo testamento que es como una polaroid también que nos atrapa la imagen de la época pero algunas veces la distorsionan que hacen referencia a Reser otra divinidad porque es que parte de os tengo que hablar de los hebreos se apartaron de su dios ya ve en la temporada otra divinidad importante del panteón sidonio es Eshmun que es principal dios de la ciudad este dios lo que pasa este dios fenicio era ya conocido desde antiguo concretamente se puede afirmar ya que en el tercer milenio antes de cristo era objeto de culto de culto en ciudades como Ebla Ugarit etcétera y gozaba de yo que sé de cierta independencia política económica dentro de lo que era la llanar en la ciudad se efectuaban habitualmente compraventas privadas de propiedades inmobiliarias que en ocasiones podían interesar incluso a postores de exterior como demuestra el texto de Al-Talajá este documento lo que pasa es que demuestra que la compra a una heblaita de una casa o junto a todas sus pertenencias por parte de un potentado Al-Ajá y la plástica de producción artesanal se centra en terracotas de secas de arraso preciosas hechas a mano en la cual aparecen mujeres por lo general desnudas ay señor yo no sé qué pensar de la gente de Ebla con los bultos que eran y con el gesto de someterse de sujetarse los senos son son como muy esquemáticas no sé son graciosas pero son como muy expresivas a la vez algo que contribuye la propia cosquedad de los artistas que lo hacían pero a mí sí me hace gracia os lo voy a poner en el blog también se modelan vasos confeccionados con fallenza famosa fallenza con forma de testas femeninas de de buena de buena factura que podían ejemplarizarse yo que sé hay una que está en el museo Alepo hoy en día y esa es de 1650 antes de cristo que esa apareció en el sector B de las casas privadas en cuanto a la orfebrería lo que pasa es que se han hallado varias piezas hay unas bandas de oro lisas hilo de botones del mismo metal hay un colgante de lapislazul en forma de águila de ojos estoy hablando de la ciudad de Ebla con ojos que están incrustados hay un collar con dos colgantes en forma de bellota me encanta hay otro collar con tres elementos discoidales e idéntica decoración floral a base de granulado que es muy de la zona y muy fenicio también con paralelos en distintos puntos de mesopotamia hay dos pendientes en oro y pedrería de variada tipología y hay numerosas numerosísimas cuentas de collar en el yacimiento de diversas facturas de diferentes origens hay una como se dice una lama no una lámina que es original que es totalmente de oro que es de diseño geométrico y está aplicado a una pasta vítrea no sabemos de qué va hay también en Ebla una copa de plata con dos manos situadas sobre el borde para sostener las asas con la inscripción del nombre de Inmeya hay unos cuantos objetos de febrería egipcia en Ebla aparecido en esta tumba principesca que han hallado los italianos se tratan de algunas perlas un broche en forma de loto con incrustaciones vítreas un anillo de oro con motivos florales que encierra un pequeño escarabio de plata vítrea dos mazas de ceremonia de tipo perifón en fin todo esto os lo pondré en el blog espero que os haya gustado y hasta mañana todo esto y mucho más porque no lo quiero contar todo que si no me paso el día hablando hasta mañana bye